¡El Show de Milu! Néstor Pinta Rosa Estoy enamorado A Radio Novela Protagonizado Como si Cupido Me hubiera apreciado Y Mariposita Que volan de lado Y una coquillita Aquel cortado Néstor Pinta Rosa Estoy enamorado ¡Aquí! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele! 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 ¡Aquele yo-yo! ¡Aquele yo-yo mal machita! Pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña que viene ¿Qué? Y la coquillita es agua en el lado Y la coquillita ¡Ay! Ella sube y baja Por el mismo lado Ella baja y sube Por el mismo lado Esco Pinta Rosa Estoy enamorado A Radio Novela Protagonizado Como si Cupido Me hubiera pecado Si tu mariposita Me vuelan tirado Y una coquillita Aquí es lo que está Esco Pinta Rosa ¿Qué tal? ¿Cómo están? A todos Buenas tardes Agradecerte por el show Muy dinámico Me has hecho sudar acá A Clever Ahí Te estoy estando acá con los chicos Querida niña Y a todos Y a todos los chicos El show de Milu Show de Milu Ten supremo La Bona Aquí es lo que want